muy buenos a todos aquí camaraden en un nuevo vídeo de fortnite explicando cómo completar las misiones legendarias de la temporada de la semana 9 perdón y bueno la primera es muy fácil es la de siempre caer donde un teléfono así que mismamente caemos en cualquiera de estos puntos yo voy a caer en este de aquí que es el que más cerca me queda y nada eso agradecerlos a todos mientras comentó esta misión el apoyo que estoy dando recordaros que os podéis suscribir al canal que se viene mucho contenido de forma y recordar que este viernes empiezan los eventos del rift tour y tendréis y los tendréis en el canal no sé si todos pero al menos la mayoría sí y bueno pues básicamente cogemos aquí y ya estaría la misión completada la siguiente misión consiste en equiparse un detector y deshabilitar una valla publicitaria así que vamos a caer mismamente en ciudad de la calavera porque no entiendo muy bien en qué consiste esta misión porque no sé si el detector con el detector se refieren a el arma éste que sirve para identificar enemigos así que vamos a ver qué es esto que tengo curiosidad espero que sea eso porque es que si no no tengo ni idea qué va a ser vale pues no sé voy a caer mismamente aquí de paso cojo esto amigo vale vale si caís en ciudadela el detector va a estar aquí lo cogeis y justo detrás aquí eso en la más o menos de ciudadela en el minimapa es donde tenéis el detector y desactiváis el mensaje subliminal y completáis así la segunda misión legendaria la tercera misión es la más sencilla de todas porque básicamente es caer en semillero sagrado y reunir recursos que bueno sabéis que los recursos se refiere a los materiales de construcción y demás así que es creo que es la misión más sencilla de todas las que hay porque básicamente es caer ahí y picar materiales así que no debería ser más complicado lo único que bueno ya sabéis que cuando hay misiones en una zona se suele aumentar la cantidad de gente que cae en esa zona pero bueno no creo que hubiera mayor problema para completarla así que bueno nos dirigimos ahí a esta recuerda que esta tiene que ser en semillero si o si que es lo que dice la misión que semillero es esta zona de aquí y por ejemplo vamos a caer en esta casa mismamente vale si ves y en esta casa pues nada recogemos materiales las picamos 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 y ya estaría la misión consiste en eliminar intrusos así que bueno vamos a ir a muelles mugrientos esperemos que no caiga mucha gente porque en teoría muelles mugrientes ahora mismo tiene que haber platillos según marca sí según lo que indica tiene que haber platillos entonces vamos a según una de las formas seguras de que esta misión cuente es eliminando a uno de los intrusos de los platillos así que vamos a ver si somos capaces de derribar uno de estos platillos y matar al piloto va soy el objetivo y aún no he caído macho vale perfecto nos echamos el poti vale pillamos más armas y salimos vale mira perfecto porque justo se tiene que posar ahora el alien vale pues repetimos esta jugada tres veces y completamos la misión de derribar intrusos para completar la quinta misión tenemos que ir a sí efectivamente semillero sagrado sí semillero sagrado para colocar un bioscanner y bueno básicamente semillero es como el epicentro que es donde están todos los aliens y básicamente todas las misiones pues le tienen mucha importancia porque hagamos tres misiones seguidas que se pueden completar en semillero la de los bueno de hecho una tiene que ser en semillero sí o sí la otra es opcional y esta tiene que ser en semillero también que pasa que ahora mismo pues la afluencia de jugadores en semillero es bastante alta porque bueno está todo el mundo intentando hacer las misiones pero bueno ya nos queda poco a ver si esta la conseguimos hacer rápido porque sé que tiene que ser un en un bioma alienígena pero supongo que como estas misiones suelen ser en un en un espacio vale mira aquí justo hay que caer aquí entonces caes lo colocas y ya completas la misión para la última de la misión tenemos que colocar sondas espía que como veis está muy cerca así que bueno vamos a empezar por esta que es la más próxima al autobús y a ver si podemos ir rápidamente y colocar el el resto aunque si es verdad que no tengo muy claro donde se colocan pero veo una mancha azul aquí así que me imagino si ves aquí en la presa sky hay una y pues desde aquí podemos llegar a esta de aquí en plan hay tres que están muy cerca podemos llegar a esa de ahí de hecho bueno vamos a coger materiales por si acaso bueno yo creo que con 50 de madera ves ahí la vemos y tenemos otra también muy muy próxima a esta así que es una misión que se puede completar en una en una misma partida y una vez vale aquí y la última esta que es un poco más más lejos aquí aunque bueno también podríamos hacer esa de aquí que nos pilla recto pero bueno más o menos están cerca estas tres están como en una especie de triángulo así que vamos a tener cuidado no se atropelle ese coche que viene por ahí vale la estáis viendo ahí no? un momento porque tengo que evitar el subnormal este del coche vale y la colocamos y ya estaría así que así se completan todos los desafíos legendarios de la semana 9 dejad un like y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chau chau